...porque no aguanta más. Está harto de que le acusen, sin base alguna, sin pruebas, de que se dopa. Y a partir de ahora, cada vinculación con el dopaje va a tener una demanda judicial como respuesta, empezando por la ex ministra francesa. Una ministra de Francia debería ser seria. Así que es hora de ir contra ella. La vamos a demandar y a partir de hoy, a todo aquel al que se le ocurra volver a decir algo por el estilo contra mí, le pasará lo mismo. Porque esto ya es demasiado. Agradece las numerosas muestras de cariño que está recibiendo del mundo del deporte, como la de su amigo Pau Asol, Sergi Yul o el patinador Javier Fernández. Todos a través de las redes sociales arropan a Rafa y piden respeto para un ídolo. Nadal somos todos. Lo primero que puedo decir es que muchas gracias. Ahora intentará concentrarse para el próximo partido. Su rival será Fernando Verdasco.